En contra de la policía asesina, tanto Chile como Argentina tenemos historias parecidas de represión. De nuevo, Pancho, por favor. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora igual! Gracias a que serías un policía bastante abierto. ¡Ah, qué desierto! Si policías van al cielo, poseamos su infierno. Una espina venenosa la van infectándoles en el cuello y somos fuego. La mentra cae, la fuego era triberto. Somos norma vergana, atracando bancos enfermeros. Con el lobo disparando y astillando la ventana en el pirano. 1984 años han pasado y lo has notado. La pesadilla de vos, pues con los años se han jugado. ¿Y dónde estamos? Hemos dejado la puerta abierta que nos quiere ver de esclavos. Y que nuestras manos nos van cantados. Que el horizonte se derrame con la sangre de burgueses y bacterios. No vamos a arrodillarnos, vamos a reencontrarnos con el fuego en el ocaso del mar. Donde los pájaros enseñan a hablar. Aquel lenguaje de las bestias. Para que entiendan que solo en la calle los violencia está cumpliendo nuestra esencia. La sangre pesa. Solo en la calle los cobertas prenden fuego a nuestras fechas. Que están de fiesta. 1, 3, 1, 2. Mi policía más tarda no tengo el pido ni perdono. No, 1, 3, 1, 2. Con mis hermanas en las calles somos mucho más que no. Yo solo es todo. La historia puede dar muchas más vueltas. Tormentas, trecas, prestar el calor. Y somos viento. Cuando las aguas me llaman a cierto. Porque toco, tento, respiro y entro. Las ciudades amagadas parecen no verse lento. Nunca fue el fuego que la vida se presenta ante nosotros. Como un par de mi respeto. Que nos despeda a sacar ni tú. Nunca seas esa fuerza perfecta para sus bla bla bla. Tenemos hambre. De pedicul. I'm bad, we're angry. I'm bad, we're angry. Emborráchate con cada vez de veneno. Que los he oído añade en el fuego. Y espero que tus huesos sobrevivan al siniestro. Para dárselo a los tocos y desgollarlos con el centro de mí. Más profundo resentimiento criminal. Espiritual como la ira contra el capital. Ya te esperto al plantar semillas. Ese es mi final. Espiritual como la ira contra el capital. Ya te esperto al plantar semillas. Ese es tu final. Y ese es mi final. Y ese es tu final. Y ese es mi final. A-C-A-V, yo, la ayuda vive en todas partes A-C-A-V, yo, que nunca puedan encontrarte A-C-A-V, yo, los odio mucho más que antes A-C-A, que con cadáveres de policías cobremos nuestra sangre Sangre por sangre Hay que cobrar la parte Sangre por sangre Sangre por sangre Hay que cobrar la parte Hay que cobrar la parte En la batalla